¿Y qué pasa fanboys tortugas? Madre mía amigos, madre mía amigos Atentos porque yo pensaba que PS4 era una cucaracha Pero no, estaba totalmente equivocado amigos PS4 es una tortuga señores Es una auténtica vergüenza, ¿vale? La velocidad de descarga de la PS4 amigos Mirar, mirar, o sea realmente faltaba poco menos de 6 GB de descarga Cuando yo tengo contratado 600 MB de fibra óptica, ¿vale? Y mirar, mirar señores Una hora para descargar 6 GB es una auténtica vergüenza señores Esto es una auténtica vergüenza Realmente lo que hicieron y lo que han hecho con PS4 Nos han vendido una consola la cual cuesta 400 euros Y la velocidad de descarga de archivos es una auténtica vergüenza señores Pero una auténtisima vergüenza Realmente espero que con la Cucara Station 5, perdón, con la PS5 Esto, ¿vale? Mejore bastante Pero ahora entiendo, ahora entiendo realmente Que con la PS5, con el disco duro SSD, ¿no? Que tanto presumen de que va a ser tan rápido Hombre, claro que va a ser rápido Si lo comparamos a la tortuga de PS4 Normal que vamos a notar un cambio gigantesco Porque lo de ahora mismo, señores Lo de ahora mismo con PS4 es un auténtico drama, señores Es un auténtico drama Es una vergüenza, señores Que para descargar 6 GB necesites una hora para descargar 6 GB Es vergonzoso, señores Es muy vergonzoso Realmente que quieras jugar a un videojuego Y por culpa de que la consola, ¿vale? Este muy mal hecha O sea, realmente PS4 está muy, pero que muy mal hecha No solamente, ¿vale? No solamente es una consola la cual, ¿vale? Hace un ruido enorme Hace un ruido enorme la PS4 Sí, cuando juegas a cualquier juego Hace un ruido espantoso por culpa de su sistema de refrigeración Porque tiene un ventilador turbina Eso que eso es lo peor del mundo No solamente es una consola la cual se sobrecalienta, ¿vale? Se sobrecalienta muchísimo Y puedes hacer chuletones No es una consola la cual, ¿vale? Puedes ahí meter todas las cucarachas que tengas en tu casa Sino que, amigos Es una consola muy lenta, señores Es muy lento O sea, realmente es desesperante jugar a PS4 Sinceramente No entiendo, ¿vale? No entiendo cómo esta consola Ha conseguido vender 100 millones de unidades O sea, es que no lo entiendo, sinceramente Quiero entender que la gente es masoca, ¿no? Porque realmente Te compras una consola para jugar a los videojuegos No te compras una consola la cual, ¿vale? Cada vez que vayas a jugar Pues parece que esté sonando el puto despertador de ruido que hace Que es una consola la cual que Para descargar 6 gigas, ¿vale? Tengas que esperar una hora Es desesperante, señores Es desesperante realmente lo de la PS4 Espero que con la Cucara Station 5, ¿vale? Solucionen todos estos problemas Perdón con la PS5 Porque con lo de PS4, amigos Ha sido una auténtica tortura, señores Ha sido una auténtica tortura total O sea, realmente No puedes vender una consola La cual vale para descargar 6 gigas Tarde una hora O sea, no, no O sea, es inaceptable, señores Una consola la cual cuesta 400 euros Y que para descargar 6 gigas Tarde una hora Teniendo de descarga de internet 600 megas Es totalmente vergonzoso Totalmente vergonzoso O sea, realmente Teniendo fibra óptica, ¿vale? Que tienes una conexión súper buena Y que es por culpa de la consola La cual, vale Tarda tantísimo en descargar 6 gigas, señores Cuando yo me descargo películas ¿Vale? A 4K Que los archivos Pesan 50 y 60 gigas Y en menos de 30 minutos Ya las he descargado Y esto que son 6 gigas ¿Vale? Tengo que esperar una hora Es vergonzoso Y bueno, amigos Hasta aquí el vídeo Reventar el botón de like Compartir el vídeo Para que toda la comunidad Se entere de esta noticia Dejadme en los comentarios ¿Qué os parece? Suscríbete para mucho más Activa la campanita Y hasta el próximo vídeo Fanboys Tortugas ¡Boo! 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 Gracias.